Buenas tardes, mi nombre es José Luis Guzmán Pava, soy estudiante de la Universidad Nacional a distancia de UNAD en el programa de tecnología en logística industrial. En esta ocasión vamos a estar compartiendo un ejercicio de sustentación de cálculo integral, en el cual vamos a estar trabajando las integraciones por fracciones parciales y las vamos a comprobar en geogebra. Entonces tenemos esta integral cinco de X-13 sobre X-3, X-2. El denominador ya lo tenemos factorizado. Y si hacemos la respectiva factorización nos da que la X queda con un exponente de dos. Por lo tanto, podemos ver que las podemos resolver por fracciones parciales. Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a buscar la suma de dos fracciones. Como aquí tenemos dos fracciones en el denominador, vamos a buscar la suma de dos fracciones. Y nos queda 5X-13 sobre X-3 por X-2 igual a sobre X-3 más B sobre X-2. Entonces ¿Qué hacemos? Multiplicamos en cruz y colocamos el mismo denominador y nos queda 5X-13 sobre X-3 por X-2 igual a por la multiplicación de X-2 más B X-3 sobre X-3 sobre X-2. Como tenemos dos ecuaciones iguales con el mismo denominador podemos cancelarlas. Y nos queda 5X-13 igual a que está multiplicando X-2 más B multiplicando X-3. Entonces ahora tenemos que hallar un valor para X para tratar para cancelar alguna de las letras. Entonces le damos el valor a X de 2 y reemplazamos 5 por 2 menos 13. Aquí tenemos 2 menos 2 nos da 0 por A, 0. B por 2 menos 3, 1. B por menos 1. Entonces resolvemos aquí nuestra respectiva ecuación y nos queda como resultado B igual a 2. Hacemos lo mismo para el otro paréntesis. Le damos un valor a X de 2 y reemplazamos 5 por 2 menos 13 igual a 2 menos 3, 1 menos 1 por A más 2 menos 2 nos da 0 por B es 0. Entonces hacemos nuestra respectiva operación y nos queda que el valor de A es igual a 3. Entonces ahora reemplazamos en nuestra fracción. colocamos aquí nuestra fracción original 5X menos 3 sobre X menos 3 por X menos 2, X menos 2 es igual a A sobre X menos 3 más B sobre X menos 2. Como ya conocemos el valor de A y el valor de B lo que hacemos es reemplazar. Entonces ya tenemos nuestras fracciones parciales. Entonces ahora ¿qué hacemos? ahora integramos. Entonces colocamos integral de 3 sobre X menos 3 de X más integral de 2X menos 2 de X. El 3 lo sacamos de la integral y nos queda 3 integral de X sobre X menos 3 más 2 integral de DX sobre X menos 2. Esto lo resolvemos por sustitución y nos queda como resultado 3 logaritmo natural de X menos 3 más 2 logaritmo natural de X menos 2 más la constante de integración. Entonces ahora vemos nuestra comprobación en GeoGebra. Vamos a verlo acá que se ve más claro. Entonces aquí tenemos nuestra comprobación en GeoGebra y bueno muchas gracias. Es todo y que Dios los bendiga.